Tengo miedo de decirle que la quiero Que la siento más lejana que un lucero Que no merezco sus besos, sus caricias Que no sabe de mis noches de desvelo Tengo miedo de estrecharla entre mis brazos De entregarle el corazón en un abrazo Que al besarla moriría en sus encantos Que al perderla me ahogaría en un mar de llanto Porque la pienso noche y día, es la dueña de mi vida Que no soy feliz sin ella, es mi luz, ella es mi estrella Mi razón de ser la única mujer Que ella esclaviza mis sentidos, destroza mis sentimientos Y solo espero el momento de acabar con el tormento De rendirme a sus pies y amarla hasta perder Mi razón de ser Si supiera que no como, que no duermo Que en mis noches su recuerdo es mi alimento Sus palabras oigo cuando sopla el viento Soy la sombra de su imagen, su recuerdo Porque la pienso noche y día, es la dueña de mi vida Que no soy feliz sin ella, es mi luz, ella es mi estrella Mi razón de ser la única mujer Que ella esclaviza mis sentidos, destroza mis sentimientos Y solo espero el momento de acabar con el tormento De rendirme a sus pies y amarla hasta perder Mi razón de ser Ella es mi risa, mi luz, mi canto La mujer que me afloja con su encanto Ella es la que yo quiero, ella es la que adoro, ella es luz de mis sueños, ella es mi tesoro, ella es mi fantasía, ella es la más bella, ella es mi nena linda, ella es mi estrella Ella es mi risa, mi luz, mi canto La mujer que me afloja con su encanto Ella esclaviza mis sentidos, destroza mis sentimientos Y solo espero el momento de acabar con el tormento De rendirme a sus pies y amarla hasta perder Mi razón de ser La única mujer Mi razón de ser Mi razón de ser Mi razón de ser Mi razón de ser